Música Hey que pasa masters, espero que estén muy muy bien el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Castle Crushers Y bueno chicos pues continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior Donde luchamos contra una especie de maíz asesino Y donde estaban pues unos granjeros Intentando ayudarnos pero ya al final cuando llegamos contra el maíz asesino Se acobardaron y no nos ayudaron absolutamente nada Pero conseguimos una cosa que necesitábamos para entrar aquí En el templo inundado Y bueno como pueden ver Nos salía esto en el capítulo anterior Llegamos a esta parte pero no sabíamos que show, no sabíamos nada Y lo que teníamos que hacer era conseguir este cuerno Y al sonarlo Podemos entrar Bien pues estamos aquí en el templo inundado Va a ser un poco difícil debido a que Pues Vamos un poco lentos Aguas con los pescados estos Oh estos Tienen como lo que yo aviento Yo Lo que yo aviento con mi ma... Con mi mafia Con mi magia Es lo que yo aviento y ellos también Bueno en este caso el de ellos es una burbuja Y en mi caso es como una pelotita verde Que pedo con sus ataques En serio No entiendo como me pegan Espérate Tranquilo muchacho Bien Pues bueno chicos Espero que estén teniendo pues Un excelente día Y pues bueno En estos días Por lo que no he pues Casi dicho nada De Pues de mi canal y nada Es porque como acabo de entrar a la escuela y tal Pues He estado haciendo pues Poniendo atención Porque como son los primeros días Pues debes de estar un poquito más Más atento a Como son los maestros Los maestros nuevos Y Con las diferentes materias que vamos a A llevar y tal Y pues la verdad yo creo que no No se me va a hacer muy pesado Porque pues Primero Los maestros no son Bueno Algunos Porque todavía no conozco a todos Algunos no son tan Tan mala onda O sea son buena onda Pues bromean contigo Tal y cual Y pues bueno Por ahora todo va bien Pero pues ya después Ya será cuestión de ver A ver vamos a ver Que hayamos aquí Oh El de Vimod Este Es el que sale En Cuando nosotros Recién iniciamos el juego Aparece un pollito de estos Que es Digamos el logo de Vimod De los creadores de De este juego Me lo voy a llevar No se para que Me pueda servir Para que me pueda ser de utilidad Porque cada Cada personaje Tiene una cierta habilidad O sea Por ejemplo Creo el El que yo traía Ah caray Eso no me había fijado Queda como si fuera una carne Ya preparada Con la lanza Y todo eso Y pues bueno El A lo que me refiero Ay wey Espérate Es que Pues por cuestión de eso De la escuela Pues no No había podido subir nada Pero pues En estos días Como Pues no tengo Pues mucho apuro Y pues he estado Pues saliendo Entre comillas Temprano O sea A las 7 de la tarde Pues es Digamos Temprano Porque a veces salimos Hasta las 8 o así Pero Pues Por ahora Todo va bien Por ahora Pues No he tenido Ningún tipo de problema Pues De esos típicos Ah cabrón Si no me había fijado Que hacía Ahí si me agarró Por sorpresa Ahí está Bájese Ah cabrón Esa es otra habilidad Que no le conocía Y pues Retomando lo que decía De los personajes Por ejemplo El que yo traía Anteriormente Como especie De pollito Eh Bueno Que este también es Como especie de pollo No se que haga Y esta No No me conviene Este me da más Agilidad O sea Bueno La La que está tirada En el suelo Me da más agilidad Pero yo no suelo Utilizar Mucho la agilidad Soy más de Atacar 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 Y Listo Estaría bien Que te pudieras comer Los pescados Esos Pero Pues Por lo visto No te dejan Y Por ejemplo El pollito Que yo tenía Creo que Recogía frutas De los árboles Y esto y lo otro Y hay otros Que te ayudan A ir más rápido En el agua Eh Unos que te dan Un poquito más De defensa O Así Pues cada uno Tiene su Su cosa especial Y pues Quien sabe Que tendrá Ahorita vamos a A consultar Con la doctora Que está Ahí en la base Y vamos a ver Pues que es lo que nos Da O O que ventajas Nos da Porque sinceramente No lo sé Como ya hace tiempo Que había jugado Este juego Pues no No estaba muy Familiarizado Aparte de que nunca Me lo acabé Pues cuando lo jugué Creo que nunca Lo acabé O sea Llegar a jugar Un buen rato Y Espérate Ahí está Listo Por poquito Y me mataba No me había fijado De la De la vida Que tenía Pero estos Bajan un chingo Con un solo golpe Necesitaría Volver a A ir por mi Por mi espada O No sé si era Un mazo O algo así Que me daba Como 5 o 6 De De fuerza Ah Y ahora si me dan vida A ver Vamos a ver este Una moneda Ojo Este Parece que estuviera Haciendo la pose De Pogba La típica O sea Yo En mi mente Está La medusa Lo Esto no lo había visto Me agarran De sorpresa Me agarran De sorpresa ¿Qué pedo? Eh What Bueno Como suele ser habitual Pues se supone Que debe De ¿Cómo se dice? De De convertir en piedra Una de ellas Ha de convertir En piedra O ha de tener Un efecto Especial Una habilidad Especial Como Como en Lugio Algo así Si Ahí estaba Pero va a ser Más difícil De lo que pienso Porque te avienta Por allá O sea No hace tampoco Mucho daño Te hace 31 ¿Qué pedo? Soltó Una Una víbora Empieza a soltar Víboras Es un poco Raro Aguas 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 Porque creo O sea No me quiere arriesgar Pero aquí Ahora si Si por Por el simple Hecho de De que Me Me petrifique No sé si se puede Decir así Que me quede Petrificado Y Pueda morir Instantáneamente Así que no me la pienso Jugar para nada Típico Y le pego Otra cosa Que no es Y es que Esta espada No me acuerdo Por qué La cambié O sea Porque estoy Utilizando esta espada Si tenía otra Que daba 5 más de fuerza Pero pues En fin A ver Vamos 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 Bien Perfecto Subimos De nivel No tenemos Que gastar Vida Por ahora Ahí está Podemos Aprovechar Esos ratos En los que Están aumentando Cosas Para Aguas Ah Cierto Con este Tengo una idea Aquí podemos Hacer algo Interesante Ya casi Ya casi se muere Ya casi se muere Y justo Cuando me quito El escudo Me Pega Ahí está Ahora Quítate Es que Los Las especies De víboras Estas Le ayudan Mucho Si me lo imaginé Que se iba a convertir En piedra Por alguna Extraña razón Y esta Que da Magia Defensa Fuerza Me quita magia 5 de defensa Oh es que me daba Defensa Con razón Me voy a quedar Con esta Combina con Mi personaje Y que le ponemos Poderes Mágicos No Vamos a meter Un poquito Más de fuerza Ahora Vamos A La H Y Vamos aquí Con el herrero Que Pues realmente También podemos Ver La Espada Que yo les decía Y vamos a ver Aguanta tu fuerza Fuerza Defensa Y agilidad Pues yo creo Que me lo voy A quedar Si yo creo Que si Me lo voy A quedar Porque Pues me Añade Adbutos Y La que yo Me refería No esta Tampoco Es una espada Como negra Esta Me da 5 Pero Pues no se A ver 5 y 2 De agilidad Y Donde esta Debe estar Hasta el final No Es casi De las ultimas And up Entonces si era Esa Esa Que vi Ahorita Pensé Que No Pero Esta Me da Lo mismo Que me da Esta Que traigo Pero al Revés Este Mazo Me da Uno de Fuerza 3 de Fuerza Y 3 de Magia Pero me quita Una de Defensa 3 de Defensa Y 3 de Magia Pero me quita Una de Agilidad Podría Llevarme También Esta Pues yo Creo que Me la voy A llevar Porque Es que Ocupo Fuerza Y Pues yo Creo que Es lo Lo que Más Utilizo O sea Casi Siempre Nada Más Es Estar Pegando 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 Y Pues casi No me Cubro A ver Vamos a Esto es Como si Fueron Aguadaña De las Que se Utilizan Así Como Para Cortar Las Hojas Es Parecido No Igual Pero Pues Por ahí Van las Cosas Y A ver Vamos A ver Acá Aquí Que Guarida De La Medusa Luna Llena Ok Por lo Visto Creo Que Nos Vamos A Frentar A Por El Lobo No Ay No Ya Empezamos Con Los Gordos Estos Con Los Obesos Ay Cabrón No Me Fije Hay que Tener Cuidado Hay 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 Ahí está Lo aplastaron Algo Que Me Sirve Es Ay No No Me Salió Aguas Aquí Hay que Tener Mucho Cuidado Tanto Con Las Piedras Que Pedo Ay No Me Lo Puedo Creer Eso De que Reboto En la Armadura Del Del Gordo Este Que Con Los Demas No No Pasa Lo Mismo Como Que Los Atravesara Pero Sigue Saliendo Lo Mismo Aguas Aguas Con Esa Vida Necesito Convertirme ¿Quién Tiene Más Fuerza ¿Quién Tiene Más Fuerza ¿Quién Estamos Cuadrado Típico Que No Le Pego A Él Ahí Está Ya Podemos Librarnos De Este Más Fácil Vamos Seguimos Avanzando No Me Lo Puedo Creer Justamente Lo Que Iba Decir Espero Ya Encontrarme Con Ningú Gordo Y Justamente Me Lo Encontrar Con Un Jajajajaj Ahí Está El Super Gordín Ahí está Échale 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 Aguas 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 Es que Esas Piedras Bajan Vida Pero Chingor Porque No Solamente Es Un Solo Golpe El Que Te Dan Tengo Que Ir Con Cuidado Ya No Nos Sirve Para Otra Cosa Pensé Que Podría Servir Para Algo Más Pero No Primero Voy a Cargarme De Estos Enfados Porque Sinceramente Ay cabrón ¿En serio Me mataron? No me lo puedo creer A ver Voy a intentar Ir a la tienda Bueno Aquí Hay una tienda Cercano Si Tienda El pantalón El porquito Este que da Monedas No La comida Te dará Más Salud No Vamos A comprar Esto Algunas Cuantas Bombas No sé Si me las darán Más caras En otros Lugares O Más Baratas Pero Aquí Las voy a Comprar Para Rápido La Espada Esta Creo Esa Ya la Tengo Así que No es Necesario Comprarla Y creo Que ya No te Dejan Comprarla Otra Vez Así que Pues Si la Tenía No No Pasaba Nada No Gastaba Dinero En Balde Vamos A utilizar Bombas Con Estos Tipos Bueno Con El gordito Este Ander Estúpido De hecho Pues Podría Mejorar Lo que Viene Siendo Lo del Arco Pero Pues No sé O sea No No es Que Que yo Diga Lo Suelo Utilizar Mucho O sea Contra Estos Pues Si Se Me Dificulta Pero Pues Tampoco Es Que Que sea Muy Necesario Mejorarlo Aguas 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 Viene La Piedra Listo Si Esto El Sandwich Que Ya Se me Van A Acabar Y También Necesito Ir Por Ahí Que Pedo Se Pone Chingón Ahí Está Por lo Menos Alcanz A A A Antes De Que Se Me Acabara La Cosa Esta Chale Chale Pero ya Muérete Mendigo Eso era Lo que Me Refería Que Hace Bastante Daño A La Piedra Porque Como Al pasar Te Agarra A Tu Personaje Y Se Lo Empieza A Llevar O Si Tu Estás Avanzando Pues Lo Que Le Pasa Es Que Te Hacen Como Una Especie De Fricción O Algo Así O Por Lo Menos Es En Mi Teoría Eso Es Lo Que Pienso Que Pero No Se Si Lo Llegaron A Ver Estaré Poniendo Como Una Pequeña Repetición Así Nomás Para Para Que Vean Algo Que Es Gracioso Y Tiene Que Ver Con Lo Que Paso Ya Hace Un Buen Tiempo Hace Unos Cuantos Capítulos De Un Venado Ay We Por Que Las Tire Yo Quiero Utilizar Esta Me Cuesta Pero Creo Que Lo Lo Que Debo De Hacer Es Eso Enfrentarme Más Que Nada Contra Ellos Así Y Como Menos A Ellos De Un Solo Golpe Me Bajan 54 Cuando Yo Les Bajo 25 Es El Problema Y Pues Creo Que Mi Con Tan Solo Esto Ya Bueno Ahí Vieron Cuando Me Curé Que Eran Casi 400 De Vida Y Es Que Ese Es El Problema Me Bajan La Vida De Volada A Ver Ah Y En Serio Ahí Gasté Dos Dos Bombas A Lo Inútil Y Es Que Ese El Problema No Me Lo Puedo Creer De Ley Ocupo Ir Por Las Estas Cosas Más Adelante De Acá Arriba Bueno Que No Nos Tardamos Absolutamente Nada En Viajar De Un Lado Hacia Otro Así Que Cuánto 17 Si Es Lo Mismo En Cualquier Lado Te Lo Te Da Igual Y Esto También Lo Voy A Comprar 9 Y Como Para Que Se Pudieran Tener Más Osea Pudieras Tener Un Poquito Más De Pero En Fin A Ver Vamos A Seguir Adelante Espero Pronto Tener Más Puntos Para Subir A Mi Personaje Y Que No Tenga Ningún Tipo De Problema Todavía Faltan Pues Ya Unas Cuantas Cosillas Por Que Pasen Pero Ya No Es Tanto Como Como Al Principio Ya Casi Se Acaba La Serie Lo Único Malo Es Que No Se Utilizar Bien Las Las Bombas Y Yo La Suelto Así Nada Más Y Tanto Que Me Estuvieron Fastidiando A Mi Incluso Estando Así Osea Transformado No hago Gran daño Y el Si Me Quiso Aventar Pero Se Me Acabó El La La El Efecto Del Sandwich Ahí Vieron Que Si Hace Daño Esa Cosa Que Hace Mucho Daño Y Ya Se Estoy Muy Insistente Con Eso Pero Pues Es Que Estos Bajan Una Barbaridad Ay Ya me voy a acercar Allí Donde Está La Donde Estaba La Piedra Listo Acabamos Con Uno Intentemos Ir Rápido Ahí Está Quítate Tengo Para Los Tengo Para Los Dos Ya Órale Vámonos A Ver Todavía Falta Otro Otro Gordo De No Tengo Tengo Nada En Contra De Las Personas Que Tienen Obesidad Pero O sea Lo Digo Pues De Broma De Broma Pero Con Los Personajes No Con Las Personas Reales Y A Ver Las Dos Bombas Yo Creo Que Ahí Hicieron Un Buen Trabajo Y Me Pega La Maldita Piedra Ya Murió Ahí Está Ahí Está Listo Ahora Déjame Ver Si Puedo Enchufar Esta Bomba Por lo Menos No Por ahora No es Necesario Ahí Está Transformarnos Me iba a curar Pero No era Muy Necesario Ya Que Llevo Más De La Más De La Vida Ay Cabrón Ya No Alcanzo Aguas Porque El Quien Estaba Aventando Las Piedras Me Pregunto O sea A nivel Curiosidad Ahí Está Lo Volví A Aventar Ahí Está Estoy Nervioso Por el Hecho Ah No Ya Yo Voy a Decir Porque No Se Muere El Méndigo O sea A lo Mejor Tiene Más Vida Pero Pues Creo Que Me Cuesta Más Esos O sea Esos Gordotes A A un Jefe O sea Vieron Como Acabé Con Medusa De De Nunca Antiameno O sea No Dure Mucho Tienen Un Cuartito Ahí Y Hacen Cosas Ok Show Aquí No Entiendo No Entiendo Por qué Salen Tantos No Pensé Que Podría Hacer Algo Llegar Llegar Turdirlos Pero No En serio No me lo puedo creer Y lo malo Es que me regresan Desde el principio Voy a hacer un corte Porque no quiero que esto se esté Alargando Y siga pasando la misma Historia siempre Así que bueno Nos vemos en un rato Pues bueno chicos Ya estamos Ahora si Listo A ver Llegamos A la misma parte Donde estábamos Ahorita Solamente que hay que ir Con demasiado Cuidado No se si puedo Oír Ay no me lo puedo creer 24 minutos 24 minutos Bueno Vamos a aventarnos Otra Pero necesito ir a comprar De ley Y ya supe como acabar con los gordos Más fácil De una manera más fácil Porque Se me está haciendo demasiado difícil El poder Pelear con ellos Y tal Pero ya Ya tengo como una especie técnica Bueno además de que Vamos a comprar Varias bombas Que las bombas Casi no son muy necesarias Para acabar con Con los gordos estos Pero Pues ya Las compramos Por si acaso Por si acaso No las vemos Muy apurados Y Me estoy quedando Sin dinero Tenían Pues Que Casi mil Otra vez Y Pues ya Ahorita ya se me está acabando La economía A ver Vamos a irnos Lo más rápido posible Para que no se haga Tampoco tan largo Porque son 25 minutos Y Pues Me tardo un buen rato En En hacer todo el proceso Pero esta vez Quiero que vean El proceso Que yo hago Primero Si pueden Que no los agarren así Sino irse así Brincar Y dar Y dar manotazos así Que también podría ser una opción Ir Con esta Pero haces Muy poco daño Aquí pues siempre Casi siempre nos agarran Cuando nos transformamos Pero Esa es una Como vieron Lo acabé Rápido Entre comillas ¿Qué? Vaya Violada Le dieron a mi personaje Ahí Me frustra Que me pase esto Porque O sea Ya había acabado Con el gordo De una manera rápida Fácil Rápida Y sencilla Bueno Entre comillas Sencilla Ay Me aventaron ahora a mi Aguas Está bien Para no utilizar Demasiado El sándwich Con un Uno de estos O sea Con uno solo Podemos Nada más utilizar Uno Porque Casi siempre me Llevo a utilizar Dos Porque Me agarran O sea Cuando Me abrazan Y es cuestión De apretarle a la A Ahí gasto Un buen Tiempo En En lo que estoy peleando Con él Y Pues no No es que sea Muy factible Ahí pierdo Tiempo En ese rato Pierdo Tiempo Ahí está Se lo llevó La piedra A ver Vamos a ir Con cuidado Y siempre O sea Es que esto es Ya típico De De mi Que Siempre me Me pasa Que Quiero grabar Y todo Y O sea Me tardo Más de la cuenta O sea Digo Quiero hacer un video De Veinticinco minutos Por ejemplo O veinte minutos Y siempre Hay alguna circunstancia Por la cual La mayoría De las veces Se me va El tiempo Como por ejemplo Ahorita O sea Ya llevo Más de la cuenta También También Esta es otra Que pueden Dejarle caer Bombas Pero También quiero Ahorrarme un poquito Las bombas Para ahorita Que se me acumulen Los otros Aguas 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 A ver A ver si Se muere Ah Pensé que Si iba a morir Uno Pero no Oh Ya Oh 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 Lol Ese está chido Ese me gustó Perfecto Ya sé que Soné así Como que Muy infantil Así de Ah Estoy impresionado Por eso Pero Pero es que Se ve chido O sea Me gusta Como se ve Esa combinación Aguas 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 Tampoco Hay que emocionarse De más Y a mi tanto Que me Molestaron Ahí está Ah O sea Que estos Méndigos También Son inteligentes Y se pueden Volver a subir Y bajar De las escaleras Y por lo que Más Utilizo La W Es porque Como es el golpe fuerte Entre comillas Porque Hago 22 Y con este Hago 22 25 Alrededor de eso Pues Ese es el problema Muchas veces O sea Que No hace Casi mucha diferencia A ver Vamos a ver Que nos da esta espada Esta es parecida Pero No sé Que pedo A ver 1 No Por ahora Me quedo con la Que tengo Ahorita Ya sé Hice un montón De De cambios Ahí con la espada Pero Eran necesarios Para ver si me Convenían mejor Pero 5 monedas 5 monedas Y creo que Nos vamos a tener Que estar Enfrentando Dentro de poquito Es posible Que en el siguiente Capítulo Al 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 Tipo ese De hielo Que habíamos visto Que en el Episodio Dos Episodios Atrás Creo Porque Hace dos Episodios Creo Fue Cuando rescatamos A una de las Princesas Y Ahora Nos toca Rescatar Otras Creo que Ya nada más Sería una La que tiene El El de hielo Y también Acabar con El Pues el Típico El malo Como Dicen por ahí El del El chido De la película El El villano De la película Porque siempre Hay villanos Que son intermediarios Pero no Pues no tienen Mucho que ver Y ya me estoy Pasando Ya sé Llevo Más de 30 minutos Pero Pues en fin De todos Modos Pues ya Intentaré No alargar Tampoco Mucho Quiero ver Nada más Que hay Un poquito Más adelante Y dejarlo En suspenso Obviamente Pero a ver Vamos a ver Ya Listo Podemos Seguir Espero que No me tope Con ningún Gordo De estos Ahí está Perfecto Por lo menos Ya no Nos tenemos Que topar Con gordos De esos Molestos Porque ya No tengo Que Si Ya me quedé Sin Los sandwich Necesitaría ir A comprarlos Y Pues es un Un buen Fastidio Ese es el Problema Ahí está A ver Vamos a probarla Ah ya Y él iba Iba a volver A probar La habilidad Pero Roca Submetro Pantano 96 metros Pero bueno Chicos Pues ya Llegando A este Punto En este Lugarcito Así Un tanto Diferente De estar En el Pantano A pasar A un Lugar A helado Pues con esto Nos vamos a despedir Chicos Espero que les haya gustado El gameplay Del día de hoy Y pues En estos días Como dije Pues ya Entraba A la prepa Y estoy un poquito Pues más centrado En los estudios Y tal Pero pues Voy a intentar Estar ya En Sábado Y domingo Tener algunos Videos preparados Y pues Subiera También entre semana Alguna que otra cosa Y pues cuando salga Temprano Pues Llegar lo más rápido Posible Para grabar algo Y pues Que tenga contenido En el canal Así que pues Como siempre No se olviden De dejar su like Compartir el video Si les gustó Y pues Ahora si Me despido Yo soy Deckmaster Nos vemos en un siguiente video Adiós Chau Chau Chau